Hola gente de Youtube, aquí está 3 más de Sevillista con un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo entre comillas informativo, aunque no lo es, porque no hay nada oficial, ¿vale? A ver, bueno, me he metido en los foros de Code Master, llevo 4 o 5 días metiéndome en los foros, todos los días me estoy metiendo para ver si sacan algo, porque es la única fuente donde te enteras más o menos de las cosas, ¿no? Porque en Twitter no dicen nada, en Twitter de Lee Mayer no dicen nada desde hace 5 días, estoy grabando esto a 20 de mayo por la mañana. Y bueno, pues aquí estáis viendo, ¿vale? Tú te metes en los foros de Code Master y aquí hay un debate, ¿vale? Una zona donde tú puedes poner lo que tú quieras, ¿vale? Y aquí estáis viendo que hay muchas publicaciones donde la gente pregunta ¿Por qué no se anuncia nada de juego? Bueno, os lo explico. Code Master normalmente saca los juegos sobre esta fecha, ¿vale? Los anuncia cercano al Gran Premio de Mónaco. El F1M15 lo lanzaron el 22 de mayo, creo. Y luego F1M13, 2012, 2011 y 2010 los lanzaron en verano, en junio, julio, agosto. Y bueno, pues se supone que F1M15, 2016, perdón, va a seguir la línea de F1M15, ¿no? Y el 22 de mayo, aquí estáis viendo que es fin de semana, ¿vale? Es domingo. Se suponía, es que era casi confirmado que iban a anunciar el anunciamiento de F1M16 este miércoles, ¿vale? Pero me puse a investigar, con Rubén también, y llegamos a la conclusión de que siempre los juegos los sacan los jueves, los anuncian los jueves. Entonces se había que esperar un día más, al día 19, ya que yo del instituto, y pues no sacaron nada. Pasó toda la tarde y no sacaron nada. Así que lo más seguro es que el juego se supone que va a ser anunciado la semana que viene en el Gran Premio de Monaco. Como el año pasado fue aproximadamente, ¿no? Estuvo también rondando el Gran Premio de Monaco. Pues bueno, aquí estáis viendo. Hay uno que dice, ¿cuándo Codemasters anunciará algo de F1M16, no? Esto no está muy bien traducido porque es el traductor de Google, y sabéis cómo es Google, ¿no? Con el traductor. Bueno, pregunto aquí, ¿cuándo vamos a escuchar algo de F1M16? Ya ha pasado un mes, creo, yo creo que ha pasado más de un mes de cuando probaron ya el juego. Tiamen Marduk, Áraban, Terra Limitless y toda esta gente. Ya creo que ha pasado más de un mes, ¿no? Y bueno, pues aquí la gente dice que supongo que, bueno, hay algunas personas que no sé por qué defienden a Codemasters. Pero, en fin, no lo entiendo. Aquí va y dice aquí la Community Manager, que es la encarga de las redes sociales, que se llama, creo que es Jenny, no lo sé. Sí, se llama Jenny. Pues era encargada de poner las noticias de F1M16, que es la que se encargó de poner la noticia de que iban a hacer una prueba interna del juego. Pues bueno, dice aquí, cita el mensaje, dice, está viniendo en camino, está en camino, promesa, creo que se refiere a eso, promesa. También dice por aquí, voy a tratar de anunciarlo, creo, y prepararse de antemano. A ver, esto es lo más destacado. De esta noticia, tengo otras dos más que aparecen. Y bueno, pues aquí estáis viendo que supongo que se dará a conocer el juego y liberar un anunciamiento remol que no creo que está bien traducido. Y en algún momento de mayo, pues yo creo que será a finales de mayo, la semana que viene. Y el juego en sí se dará a conocer en julio, que eso es lo que yo espero, que el juego se anuncie en verano. Pero como lo anuncian en septiembre, vamos, con el match otra vez, va a caer en ventas. Es que se conoce claramente. La serie está bien ahora establecida, bueno, está bien establecida entre comillas. Y que no es necesario anunciar el juego durante meses, ¿no? Para aumentar así el hype ese. Pero vamos, yo creo que la gente no sé por qué defiende a Kodemata. Hay una cosa que me da mucho coraje, de por qué la defiende con todos los errores que han tenido. Y siempre la están perdonando, que F1 fue un buen juego. A ver, la base no te la niego que esté bien, pero es que el juego está muy mal hecho. Tiene muchos bugs. Es que es lamentable. Y que digan que es un juego bueno, no sé. Para que veáis que la comunidad inglesa de F1, para que veáis cómo es. Haceros la idea. Pues bueno. Esto lo puso el 19 de mayo este tío, ¿vale? Me preguntaba lo que pasó en la reunión del equipo, que fue el miércoles, ¿vale? Cada dos semanas el equipo de Kodemata de F1 se reúne. Para llegar a ciertas conclusiones. Pues bueno. Le responde este tío y le dice, la misma Jenny dice, la razón por la que no puse ninguna publicación, creo que se refiere, es porque no había sido capaz de decirle nada de esto. Después de haber tomado su regeneración, no lo sé, a bordo de este hilo, decidí no poner nada. Lo que puedo decir es que está casi aquí. Y realmente no pasará mucho tiempo. Es que yo creo que lo más seguro, o eso espero, es que el juego se anuncie la semana que viene en el Gran Premio de Monaco. Eso es lo que está esperando todo el mundo. O al menos lo que yo espero. Pues bueno, aquí otro post, ¿vale? Otra publicación. Y aquí hay una publicación de un empleado de Kodemaster. Aquí estáis viendo. Kodemaster empleado. Gracias a la gente por su continua paciencia. No puedo dar información sobre cuándo, por supuesto, pero estamos sin duda con ganas de mostrar lo que hemos estado trabajando. Usted ya ha escuchado las impresiones de los probadores de la comunidad. Tiamén Marduk, Áraba y demás. Y de la regla de juego en marzo. Y ha habido un gran número de mejoras desde entonces. Es decir, parece ser, según ellos, que han reforzado varios puntos. La mayoría de los puntos de juego. Algunos como consecuencia de sus comentarios. Algunos simplemente como parte del proceso del desarrollo. Así que solo quería decir para que en breve aquí disipar cualquier temor de que nos estamos escondiendo de distancia. Esto no lo entiendo. De hecho, estamos ansiosos por empezar a mostrar este juego. Es decir, empezar a publicar cosas de este juego. Pero hay una gran cantidad de cajas de garrapatas. Esto creo que se refiere a lo que dijo Link Meider. Que lo que dijo es que tenían que firmar una serie de cosas para poder anunciar el juego. No sé que tienen que firmar, pero hay algo extraño ahí. Que no pueden anunciar el juego todavía. Entonces dice, por favor, continúe teniendo con nosotros. Paciencia, especulando, no lo sé. Incluso ahora en esta etapa de desarrollo que estamos leyendo y tomando buenas ideas a bordo. Ya que ajustamos el equilibrio y también ajustamos para mejorar. Pues bueno. Aquí dice uno que lo dudan mucho. Vamos, es que aquí va a confiar en Codemasters. Pues bueno. También se pone aquí lo de la cámara de televisión. Que nos la mejoran. Y bueno. Estas son una serie de cosas que han salido de Codemasters. ¿Vale? Jenny ha dicho que el juego va a salir muy pronto. Bueno, que se va a anunciar muy pronto. El empleado este de Codemasters dice que también se va a anunciar muy pronto. Que han mejorado ciertos aspectos del juego. Que también han tomado una serie de cosas que también han tomado una serie de ideas que eso estará por ver porque yo de Codemasters ya no me fío nada y no me ilusiono para nada. Yo solo he hecho este video para informaros de que como se están haciendo las cosas aquí en el foro porque en Twitter. Si vais aquí no aparece nada. Si vais aquí no aparece nada. Vais a ver. Vale. Pues han dicho cosas. A ver. Vamos a traducir esto. Pero pronto tendré. Bueno. He respondido lo mismo que el otro día. Así que nada gente. Yo espero que les haya gustado este video. Como de esta forma libre. Deja tu me gusta. Y suscríbete. Si quieres seguir viendo más videos así. Metiéndome en los foros. Intentando buscar noticias o series en mi canal. Esto ha sido todo en este video. Hasta luego.